¡Hola! Soy Bob el tren. ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Mercurio ya se ve y muy caliente está. Es muy cercano al sol. No me quiero quemar. Conmigo estás muy bien pues nada va a pasar. Nos vamos a broncear al frente y por atrás. Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay. Habrá alguien allí. ¡Vamos a preguntar! ¡Hola! ¿Hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí. Vamos a continuar en el tren espacial. ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar. Qué frío va a nevar. Se vive aquí muy bien y puedes respirar. No te vas a quemar. Tampoco congelar. ¿Ahora qué vendrá? ¡Es el planeta rojo! Nos vamos a acercar. Pues debe ser hermoso. Cuarto planeta es. Vamos en la mitad. ¿Cómo se llamará? ¡Se llama Marte! Júpiter llega ya enorme como ves. El más grande es de todos los que verás. Un punto rojo hay y muchas lunas más. ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Oh qué bonito es. Un gran anillo hay. Saturno creo es. Lo vamos a rodear. Muchos anillos son de hielo como ves. Quizá vivir aquí me haría muy feliz. Urano ya está aquí con tono verde azul. Pero nada verás. La culpa es del gas. Hola. ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí. Es un gigante azul. Hay hielo por doquier. Y algo de agua también. Nuestros planetas son esos que viste ya. Hay mucho más que ver si vuelves a pasear. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear con Bob el tren. Tien. 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 Tien.